En la puerta este y algunos pasillos de la asamblea, algunos de sus jardines, unos hechos de riña, de violencia, yo condeno absolutamente esos hechos, hasta donde los conozco en este momento. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia. Paz, quiero paz para Venezuela. No acepto violencia de nadie. Que lo sepa el mundo y lo sepa el pueblo. Somos un pueblo ejemplar de valores y de paz.